hola qué tal amigos estamos a que es jueves 12 de enero y tengo mira aquí ando con mi delantal disculpen anduve casinando pero esto me lo mandó a hacer mi hijo el año pasado creo ya tengo un año con él ya andado cocinando pero bueno esto se se ve que hay una persona que cocina yo no me maquillo yo no me pongo guapa para hacer vídeos van a ver lo que soy sencilla así tal cual mire me bañé el cabello así recién lavado que nada de que no 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 simple y sencilla que lulu la vida tienen lo que quiero hablar con ustedes y decirles a ustedes es que vamos a hacer un chile colorado porque tenemos una orden de 200 enchiladas este sábado y pues como es jueves dije vamos a poner a preparar el chile colorado del día de hoy lo preparamos les comento que yo uso tres chiles creo que ya se los había comentado ante ante dios ok dice chile guajillo ok chile california y chile chile puya chile puya es este chile miren les voy a enseñar es un chile poco delgadito no es tan delgadito como el chile de árbol pero es el que le da picor ok el chile puya el chile california le da sabor es como el anaheim ok y el chile guajillo es el que le da el color si lo quieres rojo usas este que viene siendo chile guajillo así que yo lo que hago ya tengo aquí una olla con bastante agua me gusta desvenar los un poquito no no extremadamente excesivamente le quito lo que viene siendo la colita y ya no más trato de que miren que salgan así las semillas no todas las semillas las que puedo verdad y los vamos echando a un recipiente cuántas o cuántos chiles cuánto de esto dependiendo este caso yo voy a hacer estas tres a bolsas de chile y todo esto entonces este pues mira ya tenemos esto aquí y vamos a empezar esto pero bueno como estamos en en aquí en confianza pudimos a platicar de las cosas como preparan las enchiladas en mi caso de la manera que mi mamá siempre preparaba las enchiladas era al momento cuando querías enchiladas y hasta las preparado al momento nosotros somos del paso texas de la frontera del paso texas y ciudad juárez entonces concha conchita ella siempre este nos hacía las enchiladas yo creo la mayoría era con chile de árbol bien picocitas pero súper deliciosa y unas tortillas que vendían allá en la tortillería me imagino que eran delgaditas así que no te daban en sí por ejemplo yo no te como muchas enchiladas pero de comer unas dos a la mejor tres pero con ella las hacía chiquitas y muy ricas bueno entonces vamos a poner a cocer nuestra nuestro chile le vamos a agregar cebolla verdad y ya después lo vamos a licuar lo vamos a licuar con bastante que creen ajo necesitamos ajo ajo este lo licuamos después no lo más lo licuas lo coles lo colea se dice le colado colado es cuando las strain para quitarle con los pellejos que salen o las semillas etcétera no entonces ya en eso ya tienes ahí tu salsa de chile colorado verdad pero cuando vas a hacer un guiso cuando vas a hacer algo en mi caso mi mamá siempre me dijo tienes que guisarlo me tienes que dar sabor y acuérdense de una de las cosas que nunca se me va a olvidar de chef benito y es cierto fat is flavor es cierto si no hay algo que le da este ese esa grasita pues sabor miren cuando yo me casé hace muchísimos años y según no sabía cocinar absolutamente ni un huevo pero bueno recuerdo que una de mis comidas favoritas siempre ha sido el caldo de pollo según yo fue a la marqueta me compré unas pechugas de pollo me compré los vegetales mi caldo de pollo no sabía absolutamente nada porque pues porque al con el tiempo mi mamá vivía en el paso no yo estaba acá en california y pues yo según la sabía lo todo en aquella época nada de que el internet y tenía yo mis primeros todavía tengo mis primeros libros de cocina home cooking pero hay noticia un pollo caldo de pollo así pues ya con unos años he ido aprendiendo y pues que si no le pones la piel y le pones el huesito no hay sabor chicos así que por favor no van a hacer los mismos errores que hice yo en mis en mis principiantes épocas culinarias no les comento que el año pasado estuvimos concursando para master chef latinos este una experiencia muy bonita aprendí mucho aprendí que no nomás puedes dar un como les digo no nomás se trata de que vas a hacer una salsa y que si no pica no no es salsa no mentiras tiene que tener sabor no vas a opacar la carne no vas a pagar opacar el guiso tiene que saber sabor no y este pues son cositas que uno va aprendiendo yo siempre tenía la la manera de pensar que la carne de puerco la tienes que coser bien y a mí me dijeron que la sobrecocí pero pues dice que no tiene que estar rosita que porque los gusanos y que todo eso pues son cosas que no aprende con los abuelos pero de according to chef herrera que sea no se necesita la verdad yo no pienso dar carne todavía rojita de de puerco como que no además no soy mucho así que digas tú de puerco no no es una de mis proteínas favoritas yo prefiero el pollo mil veces o un good ribeye ya no pero bueno les platicaba yo que pues aprendí bastante de play y miren sí eso que se ve muy bonito y whatever pero en mi casa no nosotros somos de de buen diente y yo que salga dándole que el pedacito de pollo y que arriba de esto lo montajó esto que es ni para me van a decir a mí eso no es ni para la muela si me entienden entonces pues es puro show es hombre la gente que de verdad cocina como yo todos los días casi y todo pues no y yo no me voy a andar como les digo aquí maquillando y poniendo guapo para enseñarles una receta no no tal cual y todo no este la manera que tengo mi cocina pues es no es fácil poder poner así aquí tengo mi viene como ver acá atrás tengo mi mi estufa aquí tengo mi refrigerador y todo mi counter space está a este lado apagé la luz de arriba porque se me hacía como que estaba mucho y este mi hijo me acaba de regalar esto para navidad como para que lo ponga verdad así que lo estamos usando estamos platicando aquí conociéndonos un poquito los platico un poquito de mí pues yo desde el paso texas muchos años 50 y pico de años este en la frontera y la verdad les digo una cosa me siento tan bendecida por ver nación en la frontera porque pues porque tuve lo mejor de los dos mundos vivía en un lugar donde podía tenía a la mano ahí lo que viene siendo la escuela todo esto pues en eeuu no pero al cruzar el charquito así no más además las estaciones de radio la televisión como vivíamos en la frontera pues tenías la como se dice el signo la 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 antena o la señal para poder ver los canales mexicanos como el canal 2 de las estrellas y aparte los canales de eeuu como viene siendo que allá en aquella época pues univision o el 26 en los ángeles 34 telemundo etcétera etcétera no pero bueno les digo aquí en eeuu ahora que yo me vine para acá a los ángeles hace 30 y vamos a cumplir ya 33 años este año primero dios este me di cuenta no sabe uno lo que tiene hasta que ya no lo tiene una de las cosas que añoraba con no tiene ni idea porque a mí me encanta cocinar me levanto con la música me baño con la música cocino con la música trabajo con la música y que hago mis ratos libres o que hago con el dinero que tengo extra que es mi javi por los conciertos la música y cuando me vine a los ángeles pues que creen chicos aquí solamente se podía escuchar un yo creo que poquitas radiofusoras y era solamente la música que tenían un acuerdo a traer eeuu así que aquí no van a poner que a dith márquez en aquella época muchos cantantes solamente yo me imagino los que pagan a las estaciones de radio les quieren dar international whatever y pues muy triste porque aquella época no había internet el día de hoy ya existe tuning radio ya puedes escuchar las estaciones ya tenemos es para falla tenemos todo pero en aquella época nada que ver y pues si estañaba eso estañaba poder ver los premios también novelas que daban aquí te los daban cuatro o seis meses atrasado las novelas atrasadas nada muy diferente no crean que fue fácil fue un culture shock también otra cosa los mexicanos de aquí son muy diferentes a los mexicanos de la frontera este hay mucha diferencia mira hasta la manera cuando iban almoha bueno en aquella época nosotros allá en el paso juárez y tú ibas a ir al al cine walmart pues tratabas de ponerte tus mejores garritas y vas a ir a comer que a chihuahua charlis o a cualquier lugar no aquí me acuerdo que la primera vez yo vía que iban a la escuela y que iban a la escuela aquí así a la high school con pantalones de pijamas con sea no no era una cosa horrible yo creciendo en el en texas me acuerdo en aquella época de spots mckenzie uno de mis compañeros llevaba la camiseta esa y se lo mandaron a la casa así que vine a un estado muy liberal siendo demócrata pero bueno venimos aquí a hablar de política pero si les cuento qué guau con su shock definitivamente esté aquí nunca había sentido les les ya me estoy metiendo muy a fondo de esto pero la verdad nunca sabía o nunca había sentido lo que es ser lo que ver lo que ha de ver si lo que es este ser este cómo se dice cuando tientes como qué no perteneces o como pues sí como cuando por la mano por quién eres te diferente porque aquí lo que hay es que se di las en por ejemplo en el paso si tú tienes dinero si tienes una una carrera doctor abogado lo que sea ingeniero pues tú eres el área donde puedes pagar las casas bonitas verdad y si tienes que tienes clases a media clases a media si tienes bajos recursos pues vives recursos no perdón allá no era por tu color de piel porque les digo una cosa yo no creo que nunca yo no crecía así yo me acuerdo que yo tenía amigas en high school wanda y esta otra mucha y hasta ahora que viven los ángeles hace 33 años pensé son morenitas negritas o qué son pero antes no eran simplemente tus compañeros de escuela pero hasta que vine aquí hasta los ángeles sentí eso y desafortunadamente pues que triste verdad es triste y es la verdad aquí hay muchas culturas es una ciudad muy diversa pero también existe mucho racismo ok y desafortunadamente el racismo es entre nosotros mismos no nomás entre los americanos los anglosajones gabachos aunque bueno dirán yo soy americana porque nací en eeuu verdad pero no nunca vamos a ser como ellos ay que me pinte el pelo güero siempre me lo tengo así es por las canas no porque quiero ser americana pero sí y me acuerdo una anécdota les comento durante creo que a los principios de los 2000 estaba trabajando para una compañía de seguros siempre he trabajado en compañía de seguros tengo como 35 años en esto y este se llama como se llama ella y me acuerdo que uno de los chicos que tú lo ves y piensas que es este juan diego físicamente me dijo me dice en inglés estás escuchando música en español en el radio puesto digo sí me decía que si no me da vergüenza imagínense que si no me da vergüenza a mí que si porque escuchaba música en español estoy hablando de una persona que se parecía como juan diego si no tenía nopar en la frente era porque de verdad ok gente que bueno y te apuesto que ni había nacido en eeuu pero se cambian el nombre ya no se llaman como se llaman en méxico o en sus países ya sea centroamérica suramérica you know es muy triste muy triste los hijos vienen a eeuu y ya pierden el idioma algo que no estoy dispuesta a tolerar en mi familia yo no puedo decir o mandar lo que hacen otras personas pero en mi caso nada que ver ok así que imagínense nada más este esas son las cositas no ya tenemos mucho chile aquí ya voy a terminar no le puse todo el puya porque no lo quieren tan picante van a ser enchiladas pues les iba a comentar que las enchiladas de la manera que nosotros las preparamos porque mamá es con manteca el aceitito es con manteca las tortillas verdad este el chile lo guisas y este y pues ya tienes el chile el chile colorado listo pones manteca ya pones la tortilla en la salsa y luego ya la llevas a la manteca hace un tiradero que no vale la pena verdad pero bueno y este pues como va a ser para van a ser como 200 enchiladas dije yo no voy a andar haciendo esto con la manteca y además eso se tiene que comer al momento si no no saben ricas entonces estoy pensando en ponerlas en el horno con la salsita arriba ya guisadita y con bastante queso a mi me gustan con queso y cebolla pues si no tiene cebolla pues no tiene sabor pero bueno así me las pidieron y vamos a darle al cliente lo que quiera verdad así que aquí andamos chicos les comento miren ya terminamos aquí nuestros chiles nunca he comprado chiles de bote nunca he comido un menudo Juanita tampoco y nunca chicos les digo yo nunca he comido un Taco Bell no sé como que siento que esas cositas sería traicionar a mi patria traicionar a lo que soy mi esencia no nunca he comido un Taco Bell no ni lo quiero hacer yo creo que sería el único lugar que comería uno de los lugares que comería si pues no hay otra opción verdad sería la única pero hasta ahorita no y no pienso yo mejor me preparo mi comida fíjense que si se ponen a pensar nos sale hasta más barato y es más rica la comida vas a un restaurante mexicano y que vas a ir a comer ahí la mayoría que te van a dar un plato frijoles con arroz y al guisado que sea y en tu casa tú dices que porciones que si quieres un guisado de cuerpo rico un bistec un pollito las fajitas casi no las hago mucho en mi casa comida Tex-Mex si soy Tex-Mex verdad pero no crean ni el queso amarillo me gusta ni el nachos ni nada de esas cosas yo soy más mexicana del norte de Chihuahua con el queso menonita con esa influencia de los burritos de los burritos de las tortillas hechas de a mano harina que cosas tan ricas con tanto guisado chilito relleno nosotros no lo bañamos en salsa ni nada de eso una barbacoa la barbacoa para nosotros allá es de cachete de res pero acuérdense de algo nadie tiene la razón acerca de la comida de donde eres si tú la si tú comes el menudo con tortilla o si te comes el menudo con pan no quiere decir que uno o el otro esté bien simplemente es la región de donde tú eres de así se acostumbra es una de las cosas que cuando estuve en Master Chef permítame me dice a una persona no lo voy a mencionar no tiene caso se dice jitomate se dice bla 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 le digo pues en su de donde usted es pero de donde yo estoy yo que si diciendo tomate el otro día fui compre elote me encanta el elote nosotros le hicimos elote de vaso en Ciudad Juárez así se ordena me dice el señor ese es quite bueno le iba a decir con ganas de contestarle verdad así no se habla a los clientes número uno pero pues así se le conoce en su lugar de donde usted viene pero de donde nosotros somos es elote de vaso muchas cositas que aprende uno yo recuerdo cuando hacíamos nuestros este el Master Chef que te daban cinco minutos y tenías que ir encontrar los ingredientes y luego no estaban como en los en los empaquetados donde tú estás acostumbrado y luego tenía así como los nombres en español y yo quise fácula de maíz que es eso en mi vida en mi vida yo sabía que he escuchado que fácula de maíz cornstarch recuerden yo crecí en la frontera además quien va a la tienda y dice quiero fácula de maíz y quien queman el pasto y dice quiero jitomate no nosotros decimos tomate tomatillos del verde ¿me entienden? pero bueno que les puedo decir pero bueno yo creo que lo que pasa es que mucha gente que este la ignorancia gente que no tiene mundo gente que no ha viajado que no saben y que piensan que solamente lo que está en su lugar en su país lo que regia pero no dependiendo de donde tú vas si vas a Monterrey que si que si por ejemplo yo subí un otro día una receta de la machaca la machaca que yo conozco es con huevo chile tomate cebolla esa es la que yo conozco porque es donde esa si se hace en Ciudad Juárez ¿no? no pues que en Monterrey la hacemos así no pues que en Culiacán la hacemos así pues que háganla como quieran pero cada quien tiene su estilo y es lo que les quiero decir no hay right or wrong simplemente cada quien tiene su esencia su estilo sus recetas entonces por eso es importante que tengamos estas plataformas donde podamos compartir la receta de cada quien y si te gusta la manera que esta persona hay gente que enjuaga el arroz y le quita todo el almidón hay gente que no lo hace hay gente que usa pura tomate de salsa de tomate hay gente que hace el arroz descolorido pero con el tomate y lo que sea yo en mi caso no me gusta usar nor suiza no me gusta usar esos sabores me gusta usar las fondas los fondos de caldo me gusta usar mucho también lo que cosas así que no tienen tanto sodio mucha sal y cosas así ¿no? entonces si chicos miren ya acabamos aquí nuestros chiles bastantes chiles miren como verán y vamos a hacer este chile colorado para preparar como 200 enchiladas imagínense pero bueno vamos a hacer este proceso el día de hoy nos ponemos a hacer esto y estamos hidratando el chile lo vamos a poner en la estufa ahorita con cebolla y como les digo ya lo empezamos a licuar con su ajo y su sal ¿verdad? al gusto este les quería enseñar uno de los productos que me gusta usar que lo uso cuando no tengo como fondo de de pollo me gusta comprar el fondo de pollo para mis sopitas de arroz para las sopas todo todo porque eso le da sabor tu comida recuerden también otra cosa cuando van cocinando vayan sazonando en layers diferentes pruébalo si le faltó esto si le va a grana y además otra cosa no siempre las recetas te van a salir tal cual no hay una específica la única que yo conozco es baking cuando estás haciendo repostería tienen que ser las recetas exactas en mi caso las recetas que yo hago dependiendo lo que yo tenga en mi refrigerador lo que tú le quieras agregar ah que ahora voy a hacer la pasta con esto ahora la voy a poner así y salen diferentes esta semana me puse a hacer una pasta y le puse al capers le puse cosas que actualmente no les había agregado y saben que fue la que más les gustó así que esos son mis puntos mis tips mis cositas aquí platicando con ustedes y voy a tratar de hacerlo mucho más seguido ya que me regaló mi hijo este tripod o como se llame esto y pues conectarme con ustedes ya poquito a poco tengo que editar mis recetas lo que grabo y todo así pero aquí estamos chicos se les quiere mucho se les agradece este el apoyo y como les digo there's no right or wrong answer there's no right way of saying something it depends your upbringings it depends the region even in the United States you know some people in Tennessee might say it a different way like I believe soda pop right cuando es la coca cola la soda or soda it just depends ok so esas son las cosas que tenemos que empezar a tener que tolerarnos un poquito más tolerancia no porque tú lo dices así o así lo hacía es bien no todo el mundo tiene su estilo todo el mundo tiene su manera de hacer las cosas y tal cual you know es como la mamá la abuela los ante ancestros nos enseñaron y todo esto no mi abuelita materna viene de Zacatecas y es conocido mucho por el Chico Colorado entonces yo hago esto porque ella le ha enseñado eso a mi abuelita y mi abuelita a mi mamá y ya y de vez aquí estamos nosotros ok mis perritos están ladrando tengo que ir a ver quien viene pero aquí estamos conectados ya están enseñándoles subiendo las ciertas enchiladas ok cuídense chicos les quiere mucho lulu la vida bye bye